Música Bueno, nos mostramos unos catálogos que nos está viendo la gente pues de diseñadores y diseñadoras de Puebla, ¿no? Sí, es un proyecto que se hizo, bueno, por parte de la Cámara Textil con una empresa de Torreón que se llama Astex y con ellos venimos desarrollando la idea de promocionar al diseño poblano con textiles poblanos y todo este desarrollo se vino dando del año pasado y tuvimos la oportunidad de participar en Who's Next en París que es prácticamente la exposición de moda más importante a nivel mundial donde para entrar ahí tuvimos que pasar unas trabas donde tienes que mandar fotos de los diseños el Comité de París tiene que autorizar que tienen el nivel suficiente las prendas y todo esto lo fuimos abriendo y ya por primera vez como mexicanos ya pudimos tener una participación con ellos y a raíz de esta participación que ya tuvimos ya nos dejaron la puerta abierta para las próximas ferias es cada seis meses por las temporadas primavera, verano, otoño, invierno y ya seguimos trabajando, se están uniendo al grupo más diseñadores ya a nivel nacional y seguimos creciendo por ese lado, donde ya son textiles o sea el requisito sean textiles nacionales con diseñadores nacionales y estamos proyectando ya una moda y obviamente los diseñadores, igual que nosotros, pues siguen aprendiendo el hecho de participar en un evento de este nivel pues te da muchas ideas, prácticas de cómo atacar mejor ese mercado porque el mercado europeo es muy distinto a lo que estamos acostumbrados y pues hay que irlo aprendiendo y ya se está trabajando eso ha habido, digamos, cosas muy importantes por parte de la industria que les ha interesado todos los bordados artesanales que se metió de aquí de la Sierra de Puebla también fue otro punto importante y bueno, tendremos que seguir evolucionando me llevaron la atención los artesanales sí, es gente de la sierra, que es parte del grupo, también eso me parece magnífico sí, la idea es esa, llegar y beneficiar a todos es un grupo que se está trabajando de manera mucho más profesional ya hoy en día pueden platicar, por ejemplo, con todas las personas y esto en la sierra con un costo, con un volumen, tiempos de entrega o sea, ya hay una estructura muy armada por parte del gobierno del estado en combinación con, obviamente, las comunidades pero ya uno puede dar, digamos, respuestas a un cliente en un momento dado del número de piezas, el tiempo de entrega el número de puntadas que lleva es algo mucho más profesional, siguen siendo artesanías pero mucho más estructurado, ya no nada más decir a ver cuánto me cuesta y a ver cuándo sale sino que ya es algo más profesional para poder llevarlo a otro nivel ¿Francia sigue siendo líder en modas? Yo creo que Francia y París va a seguir siendo líder en su tipo de moda porque todas las capitales de la moda comprenden diferentes tipos de mercado por ejemplo, París siempre va a estar siempre va a sobresalir por su alta costura y por sus prendas de alta sofisticación vemos un pretaporte neoyorquino que tiene un amplio impacto comercial en el sportwear americano o Milán con sus exoticismos y prendas súper elaboradas en materiales exquisitos yo creo que cada una de las capitales tiene algo que ofrecer por eso a mí me interesa mucho qué tiene que ofrecer o qué tenemos que ofrecer en México para volvernos una capital que tenga algo que ofrecer para ya competir internacionalmente ya con una marca mexicana exacto y cada día se viene dando más o sea, ya tenemos varios diseñadores bueno, diseñadoras principalmente mexicanos que andan a nivel mundial con sus desfiles de modas y todo esto entonces ya cada vez México va abriendo brecha pero por ese lado yo diría que prácticamente sí son como cuatro diseñadoras ya muy reconocidas en México que andan a nivel mundial haciendo sus exposiciones ¿A ti te va bien, Isaac? Cada vez mejor Qué bueno Sí, la verdad es un mercado como complicado hay que trabajar muchísimo y es lo que yo le digo a mis contemporáneos a compañeros diseñadores que hay que echarle muchas ganas para tener la mejor calidad que podamos ofrecer y en base a eso ir creciendo porque la creatividad o sea, eso va a estar ¿no? Confío mucho en la creatividad de los chavos diseñadores mexicanos hay muchísimo talento pero tenemos que cada vez hacer mejor las cosas para abrir brecha como comentaba Miguel El gobierno federal se da cuenta de esto lo está atendiendo lo está impulsando Pues mire, don Enrique a raíz de todo este proyecto que hicimos del catálogo que se fue a París y todo esto ProMéxico bueno, nos apoyó obviamente desde ese lanzamiento estamos trabajando mucho con ProMéxico y a raíz de eso la verdad a nivel federal ya hay una conciencia mayor de lo que es la moda y para dónde va del valor agregado y todo esto lo que nos puede generar y sí estamos ya muy pegados a ProMéxico la verdad es que es la instancia que digamos que nos está cubriendo ¿no? a nivel federal y con ello estamos trabajando o sea, sí hay mucho apoyo Es decir, está funcionando eso Yo siento que sí va funcionando bien y bueno, pues están las oportunidades de apoyo por parte de ProMéxico y debemos tomar la pues esa oportunidad ¿no? hacerlo de manera más profesional Una pregunta obligada ¿La reforma fiscal? Muy buena pregunta, don Enrique Este, seguimos conociéndola y yo le diría que pues las empresas sólidas que están estructuralmente ya armadas yo le diría que no tienen mayor problema digo, poco de más impuestos no digo que no no nos impacte pero pero yo diría que es algo no es tanto el cambio ¿no? o sea, en el caso por ejemplo de los repecos todo esto sí tienen un cambio muy importante ¿no? el tener que hacer facturas y el digital y todo esto acostumbrarse yo siento que sea más complicado para las pequeñas empresas lo que es industria textil la verdad es que ya son empresas muy sólidas toda su facturación electrónica el pago por este por nómina por bancos todo eso ya estaba organizado entonces yo le diría digo, habrá quien le pegue más de una u otra forma pero yo creo que esa va caminando ¿no? ¿tú sientes ese apoyo? sí, yo creo que este sí se siente cada vez que se acercan a nosotros ¿no? y yo creo que es muy importante porque tenemos la industria textil mexicana y hay una industria del vestido también pero siento que la industria de la moda mexicana aún le falta tener más solidez y es un sistema muy complejo que en otros países pues son divisas ¿no? es un mercado muy importante pero aquí en México tenemos que concentrarnos en que todos los elementos estén en sinergia suficiente para que todos avancemos y tenemos a las telas tenemos los diseñadores pero también y algo que siempre digo es que faltan los consumidores a veces tenemos que hacer mucho este incentivar mucho al mercado mexicano aquí a nosotros en consumir ropa mexicana ropa hecha con textiles mexicanos y con diseñadores mexicanos y los diseñadores mexicanos no solamente hacemos pues ropa típica o inspirada en sino también hay una gran este gama de estilos que que diversifican mucho el mercado y que pueden satisfacer a todos que el mexicano consuma lo que aquí se produce que lo valoren yo le diría don Enrique pues mucho gusto José Miguel Brito García Teruel don Enrique presidente de la Cámara de Industria Textil Cuadra Tascala y a Isaac Rancurón director creativo muy joven con un gran futuro indudable es que sí te felicito gracias los felicito a los dos don Enrique muchísimas gracias gracias amigos nos vemos el próximo domingo nos vemos Gracias por ver el video.